Deseo empezar transmitiendo un cordial saludo a Sergio Abreu, Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración, a Christian Leroux, Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de la LADY y a todo el equipo de trabajo de la Secretaría, a la Embajadora Isabel Wagner, Representante Permanente del Ecuador ante la LADY y a los representantes de las MIPIMES ecuatorianas. Es un honor para mí tener la oportunidad de dar la bienvenida a cada uno de ustedes que han hecho posible la realización de este taller Ciclo País 2024. Aprovecho la ocasión para presentar mi especial reconocimiento a la LADY por la organización e invitación para ser parte de este importante evento, el cual se enmarca en el objetivo central de incrementar el comercio intrarregional y en su estrategia de integrar a las PIMES en el mercado regional, generando mayores oportunidades de negocio. Estoy convencida de que este espacio brindará una gran oportunidad para los emprendedores, las PIMES y las empresas del Ecuador que conozcan sobre los convenios de servicios ofrecidos por la LADY y especialmente puedan acceder a información específica que permita a los proveedores de servicios tomar decisiones fundamentadas sobre la conveniencia de exportar al mercado regional. En Ecuador buscamos potenciar el desarrollo de este importante sector, principalmente en la industria del software, que es transversal para el crecimiento del país. Nuestro enfoque gira en torno a la identificación de acciones en tres escenarios, el eje estratégico de fomento del sector, la articulación con actores e involucrados y los ejes de cambio de la matriz productiva. En ese sentido, consideramos que las iniciativas, como la que impulsa en esta ocasión a la LADY, complementan los esfuerzos de las entidades gubernamentales en favor del sector. Por lo tanto, les auguro el mejor de los éxitos en el taller Ciclo País 2024 y que las MIPIMES y empresarios puedan conocer cómo mejor aprovechar los acuerdos y herramientas de la LADY para el comercio de servicios. Muchas gracias.